No sé si os habéis dado cuenta, pero la inmensa mayoría de alimentos que se anuncian en televisión no son saludables. Soy Madre La Concha, responsable de consumo en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Son productos que contienen infinidad de grasas, de sal y de azúcar y muchos de ellos son responsables de la cantidad de obesidad que hay en la población infantil en España y de casos de diabetes. Estamos presentando iniciativas para lograr que nuestros jóvenes nuestros niños, nuestras niñas, coman de una forma mucho más saludable. Los mecanismos que regulan la publicidad en televisión son insuficientes y además son voluntarios. Necesitamos un nuevo código ético publicitario y muy especialmente en horario infantil.